Si conviertes en fortalezas todas tus debilidades, lograrás tus objetivos, no importa los avatares. Evocando mi niñez, recuerdo aquel viejo patio, sembrado de pan coger, donde gustábamos tanto. Mango, naranja y cereza, cerdo, pavo y gallinezas, un morrocollo nos paseaba siempre con mucha pereza. Recordando la niñez, siempre con muchas carencias, con el don que Dios nos dio, convertimos en fortalezas. Y nos volvimos titanes a pesar de la pobreza, y nos volvimos titanes a pesar de la pobreza. ¡Gonzalo Montería, Cuba! Soy ya de adulto mayor, barriendo el patio sembrado. Siento una gran emoción por todo lo que Dios me ha dado. Azotes y cocotazos nos sirvieron de acicate, para ser hombres sensatos y seguir siempre adelante. Recordando la niñez, siempre con muchas carencias, con el don que Dios nos dio, convertimos en fortalezas. Y nos volvimos titanes a pesar de la pobreza. Y nos volvimos titanes a pesar de la pobreza. Música 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 Música